Porque ahí ya está, en vivo. Ya llegamos, ya llegamos, con toda la actitud. Seguimos, seguimos, muchachos. Ahorita que se conecten, venga, venga. Ahora sí, ¿dónde nos quedamos, chicos, chicas? Muchachos, lindas. Seguimos. Vete a mí. Ahí voy yo. ¿Sale, Anita? Anita. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga, na! ¡Venga, na mí me gusta! ¡Venga, chicos! ¡Venga, Martin! ¡Venga, Martin! ¡Venga, Martin! ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Faunti! 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 ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Gracias. ¡Faunti! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está listado! ¿Qué pasa si está listado? ¡Quema el rebe-tom! ¡Quema el rebe-tom! ¡Quema el rebe-tom! ¡Puro rock and roll! ¡Venga! ¡Adi-rebe-tom! ¡No, no! ¡No! ¡Oh! ¡Vamos que estemos abiertos! Y llegó la cumbia Con los hijos Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Muevelo, que muevelo, que muevelo Mueve nena, ese botecito Muevelo, que muevelo, que muevelo Mueve nena, ese botecito Ese botecito, ese botecito Su, 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 su Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio No es para que lo gozemos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio No es para que lo gozemos los humanos Muevelo, que muevelo, que muevelo Mueve nena, ese botecito Mueve, que muevelo, que muevelo Mueve nena, ese botecito Mueve nena, ese botecito Ese botecito, ese botecito Ese botecito, ese botecito ¡Excelente, chicos! ¿Cómo vamos en casa? Cuéntenos, cuéntenos. ¿Cómo vamos nosotros con un comercial? Hola, Yusir. ¿Se las está gustando la clase, chicos? Compartan esta Navidad como nunca. Muy bien, chicos, pues seguimos con esto que dicen con Rosy. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A bailar! Así tenemos mucho show. ¿Sí? ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No le pasa si no es nada que así! ¡No! ¡Vamos! Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila, mi morena Pero mueve la silla Baila, baila, esa luchera Esta es la maraca ¿Eso es que no son los dos? ¡Sí! ¡Baila! ¡Baila, baila! ¡Que se despierte la ilusión! ¡Que huele tu imaginación! ¡Bailando al ritmo de la vida! ¡Baila, baila, mi morena Pero mueve la silla ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila Mati! ¡Baila! 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 ¡Esta! ¡Baila! ¡Baila! ¡Ya la quiero! ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila don'té en Akira! ¡Bailaosh! ¡Casalera tienes que decirle! ¡Baila! Hola! Baila, 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 baila Baila, baila Andrés Baila, baila 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 No se te un caña No se te un caña Ya me voy Que suena Que suena Te un caña ¡Viva! 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 ¡Apa! ¡Apa! Abajo Abajo ¡Ajú! 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 ¡Está bueno! ¡Uf! ¡Bien! ¡Súbe! 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 ¡Vamos! ¡Que cosa tan linda! ¡Que venga el suerte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¿Cómo vamos en casa, chicos? ¡Venga, venga! ¡Seguimos! Creo que ya nos quedan poquitos, chicos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Con un comercial! ¡Vámonos! 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 ¡What! ¡Vámonos! ¡Preparo! Si quieres tú bailarlo, si quieres vacilarlo, si quieres tú bailarlo, si quieres vacilarlo, ahorita te lo enseño, atento a lo que hago, ahorita te lo enseño, atento a lo que hago. Las tres, las nueve, las seis, las doce, las tres, las nueve, las seis, las doce, las tres, las nueve, las seis, las doce, las tres, las nueve, las seis, las doce. Uno, tres, cuatro. Llega suave, lllega suave, tenemos aquí. Oye mami, vamos, vamos, vamos. Me voy a decir que se da la luz del reloj. Todo bien. ¡Besado! 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 Si tú quieres probar el baile del reloj, ahorita te lo enseño, ven y gózalo. Si tú quieres probar el baile del reloj, ahorita te lo enseño, ven y gózalo. Las tres, las nueve, las seis, las doce. ¡Eso! ¡Otro lado, broma! ¡Eso es un atro, broma, de suave. ¡Eso es un atro, broma, de suave! ¡Otro lado! ¡Otro lado! ¡Que voy! Venga, venga, seguimos Venga, venga, seguimos Venga, venga, seguimos 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 Venga, seguimos, nos vemos Venga, seguimos...